Estas fueron las declaraciones de la diputada Zulay Rodríguez a centenares de productores que abarrotaron las gradas de la Asamblea de Diputados este lunes. ¿Pero saben lo que hizo Juan Carlos Varela? ¡Les mintió! ¡Les mintió a los productores! ¡Les mintió a los productores del monte! ¡Les mintió a los productores de cocle! ¡Les mintió a los arroceros! ¡Les mintió a los que producen tomates, legumbres, leche, carne! Así lo dejó alto y claro la diputada perredista en su intervención dentro del debate legislativo sobre la reforma al decreto ley que fundamenta la creación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. Voy a citar las palabras del presidente Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela dijo, Voy a aplicar el 284 de la Constitución para realizar un control de precios que no sea para beneficiar a los intermediarios sino a los productores. En medio de su exposición Rodríguez le recordó a los presentes palabras del presidente Juan Carlos Varela de despolitizar instituciones. Carlos Varela dijo que iba a despolitizar instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Por qué? Porque había que ayudar a los productores y aumentarle los créditos en el mercado local. La diputada Zulay Rodríguez calificó de engaño por parte del mandatario Varela cuando se refirió que iba a reducir las importaciones. Lo que dijo Juan Carlos Varela, que él iba a reducir las importaciones porque no era posible que la lenteja costara 35 centavos allá en Chiriquí, en provincias centrales y cuando llegaba a Panamá costaba un dólar 10. Y saben lo que hizo Juan Carlos Varela con la ley anterior cuando vino aquí al pleno donde nosotros decíamos no a las importaciones, sí al producto nacional. La vetó, habló de 58 dólares que se le iban a devolver al consumidor porque donde tú ayudas al agro y ayudas al productor nacional y aseguras una seguridad alimentaria y el derecho a la salud y que la comida sea barata, ayudas a la economía de Panamá. Los productores de Chiriquí, Barú y Bocas del Toro se presentaron ante la Asamblea de Diputados para pedir que se modifique la ley de la AUPSA o se elimine dicha autoridad.